La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Hola, hola, no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Oh, mare nostro, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo, un mensaje y te quieren confiar. Oh, mare nostro, tan que lejos tu tierra y la mía, estas juntas porque noche y día las unen las olas a ver más. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 ven con mi amor. Oh, mare nostro, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo, un mensaje y te quieren confiar. Oh, mare nostro, tan que lejos tu tierra y la mía, estas juntas porque noche y día las unen las olas a ver más. Hola, 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 ay, no vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 vengas sola, hola, 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 hol ¡Ven con mi amor! Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro del sol Tengo las nubes del cielo y tengo las almas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Y maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz ¡Ven con mi amor! Cuando amanece, levanto, no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Y mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Y maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro del mundo y de mí ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo me siento feliz ¡Feliz! ¡Feliz!